A mediados del mes de noviembre pasado, la Cruz Roja Mexicana, delegación TECPAN, puso en servicio un laboratorio de análisis clínicos con costos de recuperación, informó en entrevista el químico responsable Adolfo Roque Moreno. Dijo que el propósito principal es que los ciudadanos accedan a este servicio con precios realmente económicos que serán utilizados para comprar el material que se utiliza en cada una de las tomas, lo que llamó a la población a hacer uso de este beneficio con costos que oscilan desde los 35 pesos. A partir de noviembre de 2015 estamos ofreciendo los servicios de laboratorio para la población en general. ¿Con qué tiempo ustedes entregan todos los resultados? El horario de servicio es de 7 y media a 4 de la tarde, regularmente para los exámenes de rutina entregamos a las 3, 4 de la tarde los resultados. ¿Y a partir de que inició ha tenido buena demanda? Sí, ha ido subiendo, empezó como usted sabe todo negocio de menos a más. Ahorita afortunadamente la gente va respondiendo bien y está acercándose a nosotros por la accesibilidad de los precios. Obviamente esto funciona a través de una cooperación que da la población. Así es, si es una cuota representativa o para recuperar, como usted ve, reactivos, material, si es bastante considerable el descuento que se le hace para ayudar a la población en general. Básicamente es eso, ¿no? Lo que buscan a través de este laboratorio que los precios sean accesibles. Así es, es el objetivo de este laboratorio de la Cruz Roja, ofrecer a la sociedad de menos recursos, ayudarla. Oiga, y a partir de que iniciaron, vuelvo a repetir, los trabajos, ¿cuánta gente atienden al día? Aproximadamente de 5 a 10 pacientes, aproximadamente. Del precio de recuperación, ¿de cuánto estamos hablando? El precio de recuperación depende de cada estudio. Por un ejemplo, una glucosa la tenemos en 35 pesos. Tenemos una promoción ahorita muy especial que es glucosa, colesterol y triglicéridos por 120 pesos. ¿Algo más que quiera comentar? Pues nada más, que es una invitación a la población en general que se acerca a nosotros. Aquí estamos para ayudarlos a la población en general que tenga sus problemas de salud. Aquí los apoyamos de cualquier manera. Quiero presentarles aquí a mi hermano, el químico Julián Roque, que es el responsable sanitario del laboratorio de la Cruz Roja. Estamos a sus servicios. ¿Él está apoyando? Sí, está apoyando aquí en la realización de todos los estudios y el control sanitario de esta área. ¿Qué importante, no? Es muy importante, sí. El costo va a variar de acuerdo a los análisis ordenados. Sin embargo, en la mayoría de los casos estarán al alcance de la población y entregados el mismo día.